Siento una frustración, un susurro constante de que no estoy cerca de cumplir mis sueños. ¿Quién es ese? Ese es Eli. Atractivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años tiene? Lo suficiente para saber por qué lo pregunta. Tengo 16. Cuando te conocí me sentí vivo. Huye conmigo. ¿Tienes una relación con ese asiduo o las rameras? Tengo fuego en mi alma. Y ya no permitiré que usted o alguien más lo contenga. ¿Quién entre ustedes se ha preguntado si los muertos podrían revivir? ¿Es eso realmente posible? ¿La reanimación? Lord Byron nos ha invitado a Ginebra. ¿Le gustaría acompañarme al salón, señorita Godwin? No tengo nada en contra de que seáis amantes. ¿Deseas estar con alguien más? Ya no veo el mundo y sus obras como antes me parecían. Y los hombres me parecen monstruos. Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Una mujer no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas. ¿Qué te ocurre? Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario. ¿No reconoces a Víctor Frankenstein? Esto no es un cuento de fantasmas. Me ha dejado temblando. Debes conseguir que publiquen tu historia, Mehdi. Curioso tema de discusión para una damita. ¿Está insinuando que la obra es del señor Shelley? Es mi historia. Y se atreve a cuestionar la capacidad de una mujer para experimentar la pérdida. La traición. La muerte. Si no hubiera aprendido a superar la angustia, no habría encontrado esta voz. Mis elecciones me hicieron lo que soy. Y no me arrepiento. De nada. Gracias. Gracias.